Aquí estamos frente al pique de planta que se encuentra en la carretera turística al lado del distrito oriental guardia frontera a la izquierda, perdón, a un costado del hospital militar que se puede observar allá color verde, frente a la cafetería 26 de junio. Donde se alimentan los ancianos y los niños, al igual que la termoeléctrica Héctor Pabón. En el frente podemos ver por acá el sector de la PNR. En la misma dirección el molino Frank Pai y el hotel Bellavista. Muchas personas pasan quejándose por la infección de tal infección en el medio ambiente y en la misma que en la calle. La razón por la cual está así es que no, según los jefes no hay combustible asignado para tal trabajo. Gracias. 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 Gracias.